Hola, muy buenas a todos, estamos volviendo a un nuevo vídeo y como veis en el título del vídeo os traigo aquí una noticia muy muy interesante de Playstation 4 de Smile A los jugadores de Smile les va a encantar que tengan Playstation 4, bueno si tienes un buen PC pues bueno, no, para que vas a jugar en Playstation 4 Pero si no tienes un buen PC o no puedes jugar de tu ordenador porque no tienes, si tienes una Playstation 4 puedes jugar totalmente gratis Ahora mismo en una beta libre que está abierta de Smile, está muy 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 bien, ya os digo yo que el juego seguramente me... La primera vez que lo vi en vídeo porque claro, como aún no ha salido, ahora mismo está en beta y todo el mundo puede jugar, es una beta libre Y a partir de Marzo empieza una beta cerrada, ¿no? Ahora mismo en sí está como... está en mantenimiento y ahora mismo no está abierto en sí el juego, no está abierto la beta libre Pero a principios de Marzo, como leéis aquí oficialmente, a ver, os leo, Smile está llegando a Playstation 4, el juego entra oficialmente cerrado, pruebas Alpha Bueno, esta página está en sí en inglés y está traducido por el traductor de Google, así que no, tampoco le deis, pidáis peras al humo Porque el traductor, bueno, ya bastante que se puede entender más o menos, ¿no? Bueno, Alpha en Playstation 4, hoy y comenzará la beta cerrada a principios de Marzo, como habéis escuchado, ¿no? Y ahora simplemente os voy a enseñar como descargar la beta cerrada justamente cuando estén disponibles, ¿no? Simplemente lo podemos hacer de dos maneras, una sería irnos al Play Store, recomprar el juego para cuando salga y tendréis la beta cerrada O la siguiente sería donde pone aquí, le dais, esperamos a que cargue y introducís vuestro email, confirmación de email, país, etc., ¿no? Y ponéis soy mayor de 13 años y le dais a enviar Y simplemente os vais a vuestro correo y os llegaría un correo como el que me ha llegado a mí hace poquito A ver, bueno, hace poquito, digo, mira, son las 8 y 27 y pone 8 y 20, ¿eh? Hace muy poco, el mensaje es casi instantáneo de llegar Y aquí os explican que está cerrada, ¿no? Os explican aquí, Playstation 4, close beta, ¿no? Simplemente os explican que está cerrada porque está en mantenimiento de lo que os he explicado De que aún no la puedes descargar porque ahora se está pasando a ser una beta cerrada De lo que antes era una beta abierta, ¿no? Cuando sea cerrada simplemente tendréis que hacer eso, iros a precomprar el juego Una vez le dais a precomprar el juego, aparecerá el día tal, te cobrarán, ¿no? Y ahí desde ahí simplemente, pues, totalmente, os aparecerá para descargar totalmente gratis la beta, ¿no? Y simplemente luego canceláis la descarga, digo, canceláis la compra y entonces ya no os cobrarán nada Es muy fácil, ya os lo digo Si queréis que os haga un vídeo de cómo hacerlo el día que salga la beta cerrada Pues simplemente me lo podéis poner en la descripción Y sin ningún problema yo os lo enseñaré el día que salga la beta cerrada ¡Pum! Lo pondré, así se hace tal Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Es muy, muy fácil, hay una noticia de todos los jugadores que les guste Smiley Y no pueden jugarlo hasta ahora, no han podido Tienes una Playstation 4 y la Playstation 4 va a correr, que tú lo sabes Es que, porque, para no correr todos los juegos, ¿no? Es como todas las consolas, las consolas, pues, corren todos los juegos que están diseñados para esas consolas Pues está diseñado especialmente, bueno, especialmente en sí Para Playstation 4 Porque no anuncia de que vaya a llegar a Xbox One Bueno, espero que os haya gustado el vídeo De nada, un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!